El college football no descansa y sus fanáticos tampoco. Por eso en No Huddle te traemos tu dosis diaria de college football para que puedas vivir el día a día del deporte como si estuvieras en el campus. De lunes a viernes, Diario de College. Diario de College. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Luciano Yatellen y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Diario de College. Producción de No Huddle, edición de Fernando Apa. Y vamos a hablar de varias noticias que surgieron en los últimos días. Principalmente, porque lo que importa acá es lo que pasa adentro de la cancha. Es quién hace volar la pelotita. Vamos a empezar hablando de dos batallas de mariscales, dos muy importantes batallas de mariscales en serios contendientes a sus conferencias. Empecemos con UCLA. Porque Chip Kelly anunció que Ethan Garbers será el titular el sábado, pero que tanto Dante Moore como Colin Schley van a jugar, van a tener snaps. Lo hablamos un poco en el episodio de las individualidades más importantes de la temporada, que si no lo hicieron los invito a escucharlo. Y honestamente, lo entiendo desde el lado que abren con dos partidos difíciles contra dos de los mejores programas del Grupo Five en Coastal Carolina, que viene de tres temporadas seguidas de al menos nueve victorias incluidas, dos de once, y San Diego State, de quienes hablamos ayer, y son una muy buena defensa y encima juegan de visitante. Ese partido de los Bruins. A ver, se contradice esta lógica con lo que hizo Chip Kelly con Dorian Thompson Robinson en 2018, a quien le dio su primera titularidad en Oklahoma. Ni más ni menos. Pero quizás justamente por esto mismo no es esa la lógica que sigue de dificultad del rival y va a repetir lo mismo que hizo con DTR de darle la titularidad en un partido difícil y como visitante en semana dos. Ahora, ¿qué haría yo? UCLA tiene absolutamente todo lo necesario para ganar esta conferencia. Son un contendiente muy serio. Yo los tengo con diez victorias en temporada regular, de hecho. Pero para alcanzar ese tipo de expectativas y objetivos, necesitan de Dante Moore. Él es el talento, el distinto, el de techo alto. Garber sabemos lo que es, está en el programa desde 2021. No los va a llevar a nada grande. Ishly, la verdad que sus números en Kent State, con dos excelentes receptores como Dante Cifas y Devontes Walker, de quien, bueno, dicho sea de paso, todavía no hay novedades. Así que volvemos a abuchear a la NCAA. No son nada impresionante. Medio flojos, de hecho. Y por algo será que no se ganó la titularidad para este partido. El titular en este equipo debe ser Dante Moore. Ahora, repito, entiendo que no lo nombren ya tan pronto y con dos partidos tan difíciles por delante. Pero en semana cuatro hay que ir a Utah. Partido recontra clave en el que ambos equipos se podrían estar jugando su chance de ganar la conferencia. Y lo cierto es que de los seis grandes candidatos en la Pac-12, UCLA tiene la suerte de ser el único que juega contra solo tres de los otros cinco. Todos los otros juegan contra al menos cuatro, si es que no todos los otros cinco. De esos tres, muy probablemente necesiten ganar dos si quieren ganar esta conferencia. Y no hay partido más difícil en la Pac-12 que ir a Utah, que tienen récord de 26-2 como local en los últimos cinco años, siendo una de esas derrotas en 2020 donde no se permitía llenar la cancha. No solo eso, probablemente tengan nuevamente la mejor defensa de la conferencia. Ahora, para ese partido el titular tiene que ser Dante Moore y de ninguna manera puede ser su primer partido como titular porque lo estás matando. Así que insisto, entiendo que no sea el starter ahora en las primeras dos semanas, pero debe serlo en semana tres contra NC Central. Es un rival de FCS y de local. No hay ambiente más cómodo. Por supuesto, deben darle un número considerable de snaps a lo largo de los primeros dos partidos para que tenga experiencia contra equipos FBS y sobre todo una buena defensa como la de San Diego State. Pero contra NC Central, el titular debe ser Dante Moore. Hablemos ahora de Texas A&M, un equipo que, como todos sabrán, roster por talento top 5 del college fútbol sin lugar a duda. Realmente tienen todo lo necesario para ser campeones nacionales. La principal duda acá es el coaching. Por eso, bueno, Jimbo Fisher es uno de los coaches con más presión de cara a esta temporada. Y sí, realmente deberá demostrar que está a la altura del programa que tiene. Pero ¿qué pasa? Anunció que Conor Weichmann será el titular. Y a ver, por supuesto, es un jugador hipertalentoso. Quarterback número 3 de la clase de 2022, solo por detrás de Drew Allard y Kate Klawnick. Algo a destacar. Según Clark Brooks, arroba SECStatCat en Twitter, Walkman es uno de los quarterbacks menos precisos de la SEC a pesar de tener la tercera marca de lanzamientos dentro de los números. O sea, más cortos. Bueno, estuvo entre los tres peores, tanto en porcentaje de precisión cruda, porcentaje de jugadas dignas de turnover y success rate. Bueno, sí, son tres estadísticas avanzadas de Analytics, pero lo cierto es eso. En precisión, neta, segundo peor, solo por detrás de Robbie Ashford de Auburn. Después, en turnover, worthy play. O sea, jugadas que podrían, o que bien lo fueron, o que podrían haber sido intercepciones, o entregas de balón, ya sea por una intercepción dropeada, o que falló el defensivo, pero estaba en posición de hacer una jugada para recuperar el balón. Ese tipo de jugadas. Bueno, Connor Weichmann tuvo el 10%, 10,83 de hecho. Solo Swan de Vanderbilt y Wright, ambos tuvieron un peor porcentaje, 13,27 para Swan y 13,94 para Wright. Y después en success rate, lo mismo, Connor Weichmann fue el segundo peor, solo por detrás de Robbie Ashford. 37,88 para el hombre de Texas A&M, 32,53 para el de Auburn. Y después, otro número destacable, fue también uno de los que mayor porcentaje de pases inatrapables lanzó en la SEC. Solo peores que él fueron Nassmeier de LSU, King también de Texas A&M, Wright de Vanderbilt, Richardson de Florida, un abrazo a nuestros oyentes hinchas de los Colts, y Robbie Ashford. A ver, yo confío en el bueno de Connor, yo creo que esto también se vio muy afectado. A ver, por supuesto no lo quiero eximir completamente de culpa, ¿no? Estos son números realmente bastante malos y ciertamente desalentadores. Quarterback número 3 de la clase, uno no espera que juegue de esta manera. Pero hay que tener muchos factores en cuenta. Primero, True Freshman. El grado de dificultad de high school a college, tal como de college a NFL, aumenta drásticamente. En sus primeras temporadas siempre podemos esperar de mariscales una transición difícil. Que no rindan al nivel que lo harán más adelante en sus carreras. Eso de más está a decir. Y después, realmente, por algo se fue. El trabajo en coaching ofensivamente el año pasado en Texas A&M fue malo, por no decir, pésimo. Por algo tiene ahora un nuevo coordinador ofensivo, por algo llegó Bobby Petrino y en él es quien pongo mis fichas. Yo realmente creo que Connor Backman va a ser un buen quarterback esta temporada. Ahora, un buen quarterback no quiere decir de ninguna manera que vaya a ser top 5 en la conferencia. Como lo pueden algunos. No, no, no me parece que vaya a estar en ese nivel. Pero definitivamente no me parece que vaya a estar entre los 3 o 5 peores. Como acabamos de decir, estuvo en muchísimas estadísticas la temporada pasada. Entonces, también tiene la cuestión de el cuerpo de Texas de receptores, perdón, de Texas A&M está extremadamente infravalorado. Realmente hay muchísimo talento ahí. que posiblemente sea uno de los mejores de la conferencia, sino tal vez el mejor. Y bueno, sabemos que acabo de decir, o sea, empecé a hablar de este tema diciendo Texas A&M tiene un roster top 5 en el college football. Ayuda va a tener. Tiene con qué destacarse, dependerá de él y de cuánto lo pueda ayudar Bobby Petrino su éxito. Pero realmente, una ofensiva de Texas A&M mejorada, hay muy poca, por supuesto también tiene que mejorar la defensiva terrestre, lo hemos hablado ya. Texas A&M tiene todo para ser campeón nacional. Es una cuestión de emprolijar las cuestiones en coaching, ser una ofensiva competente y mejorar la defensiva terrestre. Eso, por supuesto, empieza un Conor Backman. Yo le tengo fe, no creo que vaya a ser uno de los mejores mariscales de la conferencia, definitivamente no creo que vaya a ser el peor. veremos con qué nos encontramos. Ya estamos en semana uno. Estas preguntas se van a empezar a responder solas en cuestión de semanitas ya. Bien, ahora debemos hablar de un tema menos divertido, pero no menos importante. Un gran reporte por parte de Pete Thamel. Arizona State anunció el domingo que se va a auto-imponer un bowl ban de una temporada. Se va a descalificar automáticamente de un bowl. Esto es por una investigación que se encuentra en curso de la NCAA al programa por reiteradas violaciones en el reclutamiento, particularmente de las restricciones durante el COVID, principalmente llevar reclutas al campus o que un entrenador se reuniera con uno en un parque público para entrenarlo, por ejemplo. Esto ya trajo varias repercusiones para los andevils, se echaron cinco coaches asistentes por estas violaciones y también se espera que implique de por sí una extensión de contrato de un año para Kenny Dillingham que tenía protecciones contra esta investigación ya incluidas dentro del mismo. Esto seguramente genere una extensión casi automática de un año. Bien, lo cierto es que son muchas las violaciones y según el reglamento de la NCAA graves. Estamos hablando de un caso similar al de Tennessee que tenían como 200 y la mayoría también graves. Desde Arizona State se negaron a comentar mucho porque la investigación sigue en curso y no reconocieron si les ofrecieron una multa como a Tennessee que pagaron 8 millones de dólares y no recibieron una prohibición de acceso a Bowles. De todos modos está claro que el presupuesto de ambas escuelas no es el mismo, ¿no? O sea, no es para nada el mismo grado de dificultad que tiene Tennessee en desembolsar 8 millones de dólares que Arizona State. Pero bueno, nuevamente debemos hablar de la absurdidad de la NCAA y del pésimo manejo de sus sanciones disciplinarias. ¡Ponele! Que ciertas sanciones por COVID las hagas aplicar porque la universidad sacó una ventaja desmedida al reunirse con jugadores cuando nadie lo tenía permitido. ¡Ponele! Algunas de estas violaciones ya no son penables por la NCAA con las nuevas reglas de... Sí, de NIL y los sancionan igual. Lo mismo que hicieron con De Bontes Walker, el receptor de North Carolina, ya hablamos de él, de aplicar retroactivamente el reglamento viejo sobre transfers cuando él se transfirió con el reglamento nuevo y de modo 100% legal. Pero además de lo absurdo de un Bowl Van que ya parecía haber consenso de que es una práctica anticuada y por eso no se lo hicieron a Tennessee, lo grave es que ya no castigás a casi nadie de los implicados. Absolutamente todas las alegaciones son previas a la llegada de Dillingham. Más de la mitad del roster actual no tiene absolutamente nada que ver con Herm Edwards. De hecho, más de 50 fueron reclutados por Kenny Dillingham. Y le estás quitando a más de 20 jugadores que están en su último año la posibilidad de competir por un Bowl que según dijeron era obviamente el gran objetivo del año y bueno, reporte dicen también, recibieron la noticia como devastadora. Cita textual. Así que absurdo lo de Arizona State y absurdo lo de la NCAA pero así es, los Sun Devils que de todos modos dudo que lleguen a seis victorias no jugarán un Bowl. Y después, cortito y al pie debemos hablar un poquito de realineamiento porque Pete Thamel informa que luego de un fin de semana de muchas conversaciones la ACC está bastante cerca de sumar a Cal, Stanford y SMU. Se espera que para un lado o para el otro haya una decisión esta misma semana. Brett McMurphy informa que la Big 12 no habló con nadie de la PAC 4 y no tienen ninguna intención de hacerlo y dice también que una de las razones por las que la ACC considera a Stanford, Cal y SMU es que el acuerdo de derechos de medios de ESPN con la conferencia le permite a ESPN renegociar, o sea, reducir los ingresos si la liga cae por debajo de 15 miembros. Con las posibles salidas de Florida State, Clemson y posiblemente otros la conferencia se quiere anticipar. Ya sé que la ACC ya tiene menos de 15, no me quedó del todo claro honestamente, pero asumo a que se refiere a si pierden miembros de los 14 actuales sin estar antes por encima de 15. Sepan disculpar. Pero la cuestión es esa. Se esperaba que los presidentes de la ACC se reunieran anoche, pero tuvieron que suspender porque un asesino suelto anoche en North Carolina mató a un miembro de la facultad y por duelo suspendieron, así que nuestras condolencias también por eso, pero deberíamos tener novedades importantes de realineamiento tan pronto como esta misma semana. Bueno, obviamente no estaremos hablando más del tema hasta que efectivamente suceda algo, pero está bastante movido el tema, así que no quería dejar de comentarlo. Señoras y señores, recuerden ir a seguirnos en arroba NFL no huddle tanto en Twitter como en Facebook e Instagram. Estaremos trayéndoles palabras directamente desde los protagonistas, estaremos en conferencias de prensa de Penn State, de North Carolina y veremos pronto qué más, pero no pueden perderse de nuestras redes sociales, vayan y síguenos ahí, arroba NFL no huddle tanto en Twitter como en Facebook e Instagram. visiten también nuestra página web nohuddle.com.ar Muchísimas gracias por estar del otro lado. Abrazo grande para todos y hasta mañana. Chau, chau.